Seguimos con más informaciones. Esta tarde el gobierno anunciará un plan para el inicio del año escolar, el cual será dado a conocer en una rueda de prensa por el ministro de Educación, Roberto Afulcar. El coche será a las 4 de la tarde cuando presentará al país el nuevo plan de estudios que se implementará en escuelas públicas y privadas como parte del protocolo en tiempos de pandemia. Se recuerda que el presidente Luis Abinader había adelantado en su discurso de toma de posesión que la docencia iniciaría de forma virtual. Y cosecha grandes expectativas en directores de planteles educativos públicos y privados el inicio del año escolar, cuyos planes serán anunciados este lunes 24. Aunque no se ha decidido la modalidad, estos se encuentran realizando pruebas con programas digitales, además de la reanudación de las aulas o readecuación de las aulas en caso de ser semipresencial bajo normativas sanitarias. Directamente no nos ha llegado ninguna información desde el ministerio. Sin embargo, de manera, nosotros hemos estado gestionando y preparando a los docentes con talleres en diferentes plataformas educativas para que ellos puedan trabajar de manera virtual. Todo nuestro plantel está ya dividido para en los momentos que nuestras autoridades competentes ya permitan que las clases sean semipresencial o presencial, podamos tener en las aulas el debido cuidado para nuestros estudiantes. Será este lunes en horas de la tarde cuando las autoridades presenten el plan del año escolar 2020-2021.